Nos ayuda muchísimo a identificar algo que estamos liberando demasiado que es el cortisol. ¿Alguno ha escuchado hablar del cortisol? Eso se volvió súper famoso ahorita el cortisol. El cortisol es el neurotransmisor que se activa frente a una situación de estrés. Gracias al cortisol es que cuando yo voy a una avenida muy transitada yo digo, ay, miro para arriba y miro para abajo y siento como la adrenalina de, ay, corramos, no sé, que llegue un carro rápido y pueda salvar mi vida. Si no tuviéramos cortisol en la sangre, caminaríamos en una autopista muy transitada, así. Cero miedo, cero ansiedad, ¿sí? Pero el cortisol está diseñado para proteger nuestra vida. ¿Qué pasa con el exceso de cortisol? Es donde está el problema. Cuando hay exceso de cortisol, digamos, resulta que yo iba una noche caminando y venía un tipo detrás y como que me quería atracar. Entonces yo lo primero que hago es agarrar el bolso o mirar para donde me resguardo y voy, ay, ay, vecino, ese señor me asustó, yo creo que es como un gamin y me quiere robar. Entonces, bueno, yo me protejo ahí, el tipo pasa, ah, no, era el vecino, ah, bueno, ay, qué susto, yo pensé que me iban a robar. Listo, el cortisol se activó, yo me protegí, busqué seguridad, listo, perfecto. ¿Dónde está el problema? Que esa noche no pueda dormir, que a la siguiente noche sueñe con el posible atracador, que cuando salga alguien se me acerque y llega, ay, 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 perdón, estoy me asusté. Que todo el tiempo sienta que alguien me está persiguiendo, entonces ya no vuelvo a pasar por esa calle, ya me siento insegura, ya, ay, venga, acompáñeme hasta la casa, que es que tengo miedo. Ese cortisol, entonces, ¿qué hace que yo tenga un miedo? Imaginario, hay miedos que son reales, que son externos, pero hay otros miedos que son internos y la mayoría de miedos que hacen que haya pánico en el ser humano son psicológicos, son imaginarios. Ese cortisol hace que yo esté muy propenso, que esté muy predispuesto a desarrollar alguna dificultad en mi afectividad, en mi conducta emocional, entonces que me vuelva evitativo, inseguro, ansioso, deprimido, etcétera. Es el excesivo cortisol, ¿por qué? Porque ese trauma del sentirme perseguida, que fue un trauma leve, pero no lo resolví, lo incrementé, lo incrementé, lo incrementé y las sensaciones somáticas fueron en aumento y se sostuvieron en el tiempo. El problema no es que nos asustemos, el problema no es que tengamos miedo, el problema es que ese miedo sea sostenido. Ahí es donde vienen las dificultades emocionales y el riesgo para el suicidio. Ya vamos a ver cómo lo podemos manejar, voy a adelantarme un poco, esto ya lo hemos hablado, las condiciones heredadas o genéticas. Muy bien, entonces vamos, esto ya lo hemos visto, estas son las áreas de broca en donde están ciertas funciones ejecutivas, psicológicas, motoras, emocionales, de recuerdos. Y yo les voy a dejar este material, centren la atención en esa explicación del recuadro, porque cuando hay una alteración, por ejemplo, en la parte frontal, hay dificultad del niño en socializar, en planificar, en resolver problemas. Ahí van a tener alguna información. Y quiero llegar a la parte donde vamos a trabajar las herramientas. Ah, bueno, estos mitos son importantes. No tengan miedo de preguntarle a los niños si alguna vez ha pensado en suicidarse. No tengan miedo de que cuando le diga, ay, es que yo tengo una idea suicida. No tengan miedo de decir, ¿y tú has planificado el cómo lo vas a hacer? Eso podría ser, algunas personas dirían, uy, no, pero eso es alentarlo a que planifique. No, porque el cerebro siente que fue descubierto. Entonces ya no se vuelve un secreto. Y a veces solo con esa pregunta lo que hemos visto es que, ¡pap!, el globo se rompe. Como que, ¿y usted cómo, uy, cómo sabe? ¿Alguna vez, bueno, uno depende del caso, pero alguna vez uno se vuelve crudo y decir, bueno, dime, a ver, ¿has pensado en, 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 cómo tú, cómo has pensado? ¿Te vas a envenenar, te vas a ahorcar o qué vas a hacer? Y esos ojos de ese niño quedan, quedan así, paralizados. Pero ya después pueden, como dicen, ella ya sabe, sueltan todo. No tengan miedo de preguntar, ni siquiera le tengan miedo a la palabra. Porque si nosotros nos rompemos con ese tabú, si nosotros nos rompemos con ese miedo, no los vamos a poder salvar. Porque esto ya es una realidad en nuestro medio, ya no lo vamos a poder ocultar. Eso es un mito, hablar del suicidio lo fomenta, no, es falso. Si te vas a suicidar, no lo dices, mentira. A veces nosotros lanzamos el suicida, a veces manda mensajes, pero no verbales, pero sí conductuales. Pero como no estamos atentos y no estamos entrenados para, lo dejamos pasar, no los vemos. Pero sí el suicida siempre da alguna señal de ayúdeme. No siempre es verbal, por eso es que tenemos que estar muy atentos a cómo lo podemos identificar. Dice, el suicidio es impulsivo, no se puede prevenir. Mentira, sí se puede prevenir. Yo siento que el suicidio no siempre se quiere ejecutar, ¿no? Muchas veces simplemente es una llamada de atención, que lo han intentado tantas veces, que llega el momento en que de pronto lo intentan y como no hubo nadie que realmente lo detuviera, pues se ejecuta. O sea, lo digo, pues en mi caso personal que tuve un familiar que bastantes veces tuvimos que quitarle pastas, quitarle cosas de la mano, pero era como un método de presión, era un método de llamar la atención, de generar que tenía que hacerse lo que esa persona quisiera. Entonces, no siempre lo veo que sea como que realmente la persona se quiera quitar la vida. Es más que lo utiliza como una manera de presión, que en ocasiones pues se le sale de control hasta que realmente lo ejecuta. Ok, pero tengamos cuidado con eso que es un mito y es que el suicidio se está utilizando para manipular. Cuando la persona ya cae en una ideación suicida y en una planificación suicida, eso es un componente más de manipulación. Eso es una desesperanza aprendida, no encuentro otro camino, nadie me dice, nadie me orienta, yo tengo que autoeliminarme porque es más fácil caer. Yo les pregunto a ellos, ¿tú sabes qué? ¿Puedes vivir después de que te mueras? ¿Tú sabes a qué te vas a enfrentar? No. Y yo les digo, ¿y qué tal que lo que te encuentres sea más terrible que lo que haya aquí? Entonces, ¿y tú cómo evades eso? Eso es algo que nunca se pregunta. Y los chicos quedan, uno me dijo, ay sí, oiga, ¿verdad? ¿Y qué tal yo después allá sin cuerpo yo a quién le digo? Pero nunca lo habían pensado. Entonces, eso hay que, todos esos pensamientos hay que dejárselos. Bueno, ¿y qué harías? ¿Cómo pedirías ayuda? Y si eso es para toda la vida, ¿cómo vas entonces después a salir de ese sufrimiento si el de aquí es por años? O sea, eso ya se va a acabar en algún momento y tú vas a poder salir de eso. Pero el de allá, ¿qué va a ser para siempre? Tú no sabes que te vas a encontrar. Entonces, es llevarlo a esa reflexión. Y a veces, solo por eso dicen, uy, sí, yo mejor me quedo aquí. No más. ¿Por qué? Porque hay otra solución que se puede aprender. Muy bien. Vamos a las técnicas. Técnicas para manejar los pensamientos intrusivos o en bucle. ¿Ustedes han tenido pensamientos intrusivos? ¿Saben qué es un pensamiento intrusivo? Un pensamiento intrusivo es, por ejemplo, ustedes están ahí muy atentos y ¡pum! llegó. Uy, me estoy engordando. Uy. Y ustedes después caen en cuenta y dicen, ¡Ay, pero yo qué estoy pensando si estoy hablando del suicidio! Pero después la mente le dice, ¡Uy, sí, es que este gordo yo no lo tenía! Entonces, empiezan a hacerse así. ¡Uy, joder, pucha! Oiga, pero me siento pesado. Esos son pensamientos en bucle. Es decir, sé que es algo que no tiene trascendencia, pero aparece y no se va. Y está ahí, hablándome al oído, hablándome. Usted no hable porque no le van a poner cuidado, ¿verdad? Sí, cierto, en la primaria eso era cierto y en el bachillerato también. Entonces, yo aquí no voy a hablar. Esos pensamientos intrusivos que están en la conciencia y que no se callan nunca los benditos y nos vuelven desesperados. Yo, ¿cómo me callo estos pensamientos? Eso es un pensamiento en bucle. No tiene, no termina nunca. Empieza, empieza el ciclo. Como un ratoncito cuando corre, corre por la ruedita. ¡Ay, él cree que va a llegar a algún lado! Ese es un pensamiento en bucle. Entonces, hacer algo, lo primero es técnica de distracción. Cuando hay un pensamiento en bucle que son más elaborados, por ejemplo, tengo un niño, por ejemplo, Elizabeth, permítame poner su caso. Un pensamiento en bucle puede ser mi hijo se puede asesinar, mi hijo se puede matar, mi hijo se puede hacer daño, mi hijo. Si yo no detengo ese pensamiento, yo no voy a poder funcionar a nivel laboral, a nivel afectivo, yo no voy a poder estar aquí tranquila. Pero, ¿cómo lo manejo? Técnica de distracción es hacer algo que descentre la atención del pensamiento. Por ejemplo, si esos pensamientos se hacen más fuertes en la mañana, entonces hagan una rutina en la mañana donde ustedes se vean pensando en eso, pero inmediatamente salen de eso. Voy a ponerlo gráfico. Necesito un voluntario pequeñito, bajito. Y necesito que esté listo uno alto. Listo, ya, ahorita. Entonces, así es el pensamiento. Venga, Jaime, para acá. Este es el pensamiento. Lo vamos a llamar el pensamiento intrusivo. Yo soy la conciencia, entonces él llega a mí. Entonces, él me dice a mí... Andrea. Ajá, cualquier cosa mala. Andrea, te estás portando mal. Eso, entonces... Ay. Estás cometiendo un error. Entonces yo llego y hago con el pensamiento. Sí, yo me estoy portando mal. Ay, terrible. Y entonces cuando yo hago esto, el pensamiento... Saúl, me... Saúl. Era así. Sí, yo lo podía manejar y no me desbordaba tanto. Solo decía, uy, sí, terrible, estoy terrible. Entonces, hágase aquí, por favor. Entonces, cuando yo le hago esto, o sea, lo consiento, le centro mi atención, no le quito mi atención. O sea, no genero algo que me saque de este bucle, sino me deja aquí. Entonces, yo lo consiento tanto, vaya para allá, que ya no se vuelve manejable, sino se vuelve muy grande. Y siento que no me puede soltar. Entonces, necesito que alguien me salve. ¿Y cómo me salvan? Me mato. Para que este me suelte. Porque es que yo sola no pude. Y yo intenté. Calla, no quiero pensar más. Puede aparecer la esquizofrenia. Puede aparecer trastornos de pánico. Puede aparecer... Pierdo el control de mi vida. ¿Por qué? Porque de pequeño que lo podía manejar, le centré tanto mi atención que se me volvió grandotote. Y ya no lo puedo manejar. Gracias. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿La puesta en escena? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo no me puedo quedar aquí frente a este y frente a este. ¿Yo qué le tengo que hacer al cerebro? ¡Sacarlo! Tengo que romper esas conexiones neuronales que hacen que esos pensamientos me estén hablando. ¿Cómo lo hago? Me pongo a hacer ejercicio. Empiezo a usar pesas. Empiezo a tonificar, a hacer cardio. ¿Por qué? ¿Por qué el ejercicio es la primera herramienta? Porque cuando yo muevo mi cuerpo, esto ya está más que comprobado a nivel científico. Es como si me inyectara endorfinas. Oxitocina. La oxitocina es el inhibidor del cortisol. Es decir, que cuando hay oxitocina en mi sangre, el cortisol baja. Y entonces, yo no sé quiénes van al gimnasio, quiénes hacen ejercicios allá donde están. Pero cuando se hace ejercicio, ustedes han sentido como que ese día se sienten más bonitas. Como que están más grandes. Como que los ojos le brillan más. Como que uno llega al salón, la, 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 la. Ese ejercicio es como si se inyectaran endorfinas. Entonces, el ejercicio físico, cuando hay pensamientos en bucle, hay que hacerlo como una forma de medicación. Lo tengo que hacer, sí o sí. Así sean cinco, diez, quince minutos, pero lo tengo que hacer. Vienen las actividades que impliquen creatividad. Creatividad, como pintar, crear algo, producir algo. Si me gusta pintar, pintar. Si me gusta hacer poesía, hago poesía. Pero algo que llame completamente mi atención y me permita salir de esas conexiones neuronales que me generan ese bucle en mi pensamiento. ¿Claro ahí? ¿Fácil para hacer? ¿Sí? ¿Comprometidos? Es decir, muchas veces, ah bueno, entonces se portaron mal, no juegan, no se recrean, nos vamos a hacer tal cosa. Entonces, pues teniendo en cuenta como esa explicación. Gracias, gracias, gracias. Eso no puede ser por nada un mecanismo de castigo. No puede ser. Porque es como si usted le pusiera un grillete en el pie a ese adolescente o a ese niño. La vida de un niño es el movimiento. Si no hay movimiento, no hay conexiones neuronales sanas. Si un niño yo lo tengo, ¿por qué creen que después del confinamiento se generaron tantos trastornos afectivos en los niños y en los adolescentes? Porque le quitaron la sociabilidad y le quitaron el espacio de sudar, de jugar, de cansarse. No podemos con eso. Ahora, hay papás que dicen, ay, es que a él le encanta el básquetbol. Y él ya sabe, si me pierdo una materia, adiós a su básquetbol. No, con mayúscula y en rojo y con una calavera al lado. No. Quítele el celular, quítele las visitas a no sé dónde, quítele el dulce, quítele lo que quiera. Pero el juego, la actividad física, no. No, y menos ahora, menos ahora. Necesitamos niños afuera, ensuciándose, jugando, sudando. Eso es lo que necesitamos, que los niños estén más en actividad. No tanto sentados en un salón con ese calor que hacen en los salones. Y ahí tratando de entender cuando ni siquiera, no, ellos necesitan movimiento. Y esto que ustedes vieron que hicimos acá, háganlo allá. Cuando ustedes vean que los niños están como muy, ay, pónganlos de pie. No importa que no aborden toda la temática, pero háganlos que griten, que salten, que jueguen, que se choquen. Y ya después van a ver que los cerebritos van a estar con mayor receptividad. Ellos necesitan movimiento. O sea, gracias por esa pregunta supremamente oportuna. Muy bien. Técnicas de reevaluación cognitiva. Escribir. Volvemos. Escriban las ideas irracionales e intrusivas. Estoy pensando que no sirvo para nada. Escríbanlo ahí. Escriban. Entonces, abajo dicen, bueno, lo que yo he logrado es, saqué mi bachillerato. Uy, entonces sí serví para algo. Hice un técnico, ah, bueno, voy mejorando. Tengo familia, ah, pues hay cojeando, pero está. Es decir, reconocer que hay algo que yo he podido hacer que ha sido bueno. Porque la mente, cuando está alterada, me dice, tú no sirves para absolutamente nada. Y eso hace que haya una carga emocional muy fuerte. Técnicas de aceptación y compromiso. Intentar evitar o negar los pensamientos intrusivos. Puede hacer que se vuelvan más resistentes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Pero, por ejemplo, les llega un pensamiento feo. No sé, en este momento no se me ocurre algo. Pero un pensamiento feo que hasta hacen... Y dice, ay, no, 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 no. Ay, no quiero pensar, no quiero pensar en eso. Primero hay que reconocer el pensamiento intrusivo. Ah, bueno, hubo un caso, bueno, ya van dos. Un caso de un chico que lo recuerdo tanto. Que el chico llegó diciéndome, yo pienso cosas feas de mi mamá y de mi papá. ¿Qué son cosas feas? No, 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 son cosas feas. Bueno, y cuando esas cosas feas aparecen en tu mente, tú quedas... Ay, no, 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 yo no quiero pensar en eso. No, 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 dímelo, por favor, que aparece. Cuando sale es el pensamiento. Mire, yo tengo un cuchillo debajo del colchón. ¿Ok? ¿Y qué has pensado con ese cuchillo? Yo me siento en la cama y yo me imagino a mi mamá saliéndole sangre y yo metiéndole el cuchillo en el pecho. Y yo, ¿y tu papá? Mi papá al lado, esperando el turno, amarrado, mirando. ¿Ok? ¿Y qué pasa con ese pensamiento? Uy, no, eso me da a mí mucha ansiedad. Ah, bueno, ¿qué tan intenso es de cero a diez? ¿Qué tan fuerte es? Uf, ¡diez! ¿Qué te genera a ti en el cuerpo? Uy, mucho miedo, yo empiezo a sudar, me tiemblan las manos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el cuchillo? A dejarlo ahí. Sí, ¿te parece que dejarlo ahí hace que el pensamiento sea más grande o más pequeño? Uy, más grande. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer con ese cuchillo? ¿Entregárselo a mi mamá? Bueno, podría ser una solución. Sacarlo de tu cuarto estaría bien. Bueno, sí, vamos a sacarlo del cuarto. Y es así, empezamos a como el descuartizador. A descuartizar ese pensamiento. Ok, ¿y qué es lo que te motiva a ti a pensar que tu mamá merece tener un cuchillo en el pecho? Ay, es que ella me deja. Y empiezan las necesidades afectivas y resueltas. La mente la configura así, ¿sabe por qué? Porque le encantan las películas de terror a ese niño. Y los papás nunca le evitan, nunca lo alejan. Dicen, ay, es que a mi papá también le gusta. Entonces, toda esa información que entra a la conciencia se estructura como pensamientos intrusivos que ya después no se pueden manejar. Entonces, hay muchos niños con ese tipo de pensamientos y más en la hostilidad en la que han crecido. Pero no tengan miedo a escuchar las historias. Más bien estén atentos de cómo podemos desestructurar la historia y darle un sentido racional. ¿Por qué? Porque el origen es una necesidad afectiva no resuelta. ¿Sí estoy siendo clara? Cuando ustedes tengan esos pensamientos intrusivos, escríbanlos, escríbanlos. No tengan miedo a reconocerlos, escríbanlos. Y abajo denle el toque de racionalidad. ¿Me hago entender cuándo es que le den el toque de racionalidad? ¿Qué es? Exacto. O sea, identificar lo irracional de ese pensamiento y pasarlo al hemífero izquierdo que es el que me da la racionalidad. Ok, este pensamiento está. ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué emoción está camuflada ahí? Ah, una sensación de incompetencia. Ok, entonces, ¿me siento incompetente? ¿En qué áreas me siento incompetente? En el área laboral. Ah, bueno, ¿y por qué? Porque siento que no soy suficiente. ¿Y por qué siento que no soy suficiente? Porque me falta más lectura. Ah, bueno, ¿y qué hago yo con mi tiempo libre? Estar en el celular. Ah, bueno, si yo reemplazo el celular por un libro o por un video educativo, ¿me podría ayudar a qué? Ah, sí, a ser más competente porque tengo más conocimiento. Ah, bueno. Eso es desestructurar una idea irracional. Empezar a ver qué es lo que pienso, cuál es la carencia, qué estoy haciendo y qué puedo hacer para hacer que esa necesidad empiece a transformarse. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vamos? Ok. Hay una... ¡Wow! Quiero que se vayan con estas dos que son muy prácticas. Y es, desde la programación neurolingüística hay dos técnicas que son muy buenas que hacen que se active el óvulo frontal y se acuerdan de la corteza que hablaban ahí, de la corteza órbito frontal que está justo detrás de los ojos y que activan, vieron ahí la amígdala cerebral, que la amígdala es la que modula las emociones. Entonces, ejercicio súper sencillo. Vieran el impacto que ha tenido en las vidas de las personas que lo han practicado. Primero, crear un lugar seguro a nivel visual y eso lo vimos en febrero. No sé si se acuerden, pero lo vimos. Y es crear, poner en la pantalla mental. ¿Qué es la pantalla mental? Cuando yo cierro mis ojos, la imagen que yo proyecto aquí. Cuando yo hago este ejercicio, corteza órbito frontal y lóbulo frontal están con actividad eléctrica. Entonces, proyecto, ¿qué me gusta? Uy, una playa con arena blanca, la temperatura de la arena es caliente, yo voy caminando al borde de la playa, la arena está mojada y la arena mojada, lo profundo es más fría. Entonces, yo voy caminando, escucho animales que están sobre el agua y empiezan a chillar y veo el cielo, está completamente azul, hay brisa en ese lugar, hay un aroma a mar, el mar está salado porque yo lo he probado y toco con mi pie el agua y el agua está muy fría y viene una ola muy suave y me toca los tobillos y refresca mis piernas. Estoy haciendo un lugar seguro. ¿Qué hace el lugar seguro? Sirve para hacer oración porque en el lugar seguro se invalidan, se neutralizan los pensamientos intrusivos y cuando uno hace oración los pensamientos dicen, ay, tengo que hacer tal cosa, ay, me faltó tal cosa, ay, y la mente se va. Cuando yo logro crear un lugar seguro, que es un lugar seguro, es crear rutas neuronales donde hayan imágenes, sensaciones, sonidos, temperaturas, es decir, mi sistema de percepción está totalmente activo, ahí en ese lugar seguro yo puedo hacer que el cortisol se vaya al piso porque la oxitocina sube, porque me siento protegido, porque siento que las amenazas de pensamiento hacen, háganlo y enseñenle a los niños a hacerlo. Si ustedes hacen que los niños solo con que aprendan eso para autoprotegerse, no se imagina cómo va a impactar el estado emocional de ellos para que hagan silencio todos sus pensamientos intrusivos. Segundo, y esto funciona mucho en los niños, uno les dice, bueno, yo te voy a ayudar a crear una burbuja de protección. Entonces, tú vas a imaginar que al frente tuyo hay una burbuja del mismo tamaño de tu cuerpo. Dime, ¿de qué color es esa burbuja? ¿Azul, púrpura, amarillo? Ok, ¿qué temperatura tiene esa burbuja? Cálida, fría, caliente. ¿Qué textura? Lisa, suave, áspera. Ok, imagina que tú te metes en la burbuja, todo tu cuerpo, mete todo tu cuerpo, ojalá con los ojos cerrados, mete todo tu cuerpo ahí. ¿Cómo se siente esa burbuja por dentro? Cálida, rica, mi cuerpo se vuelve liviano. Ok. A que niños depresivos, con desesperanza ya en la vida, logren tener alguna esperanza en el camino. Entonces, si utilizan esas, con que utilicen esas dos, y para darle racionalidad a las ideas irracionales, pueden lograr muchas cosas en los niños y en ustedes. Lo importante es apagar el botón de las ideas irracionales, hacer que haya silencio en mi pensamiento. El lugar seguro ayuda a eso. Practíquenlo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues fue para mí un gran placer, un honor estar aquí. Muchísimas gracias a Monseñor, al Padre Jari, a Sol, a Jaime, que me hicieron esta invitación. De verdad que espero que alguna de las cosas, alguna de las cosas que dije, alguna de las estrategias que compartimos, algunos de los testimonios queden sembrados en el corazón y en la mente y les sirvan para hacer de este trabajo de ustedes un arte, un arte para salvar vidas. Muchísimas gracias. Desen un aplauso por estar y permanecer. Gracias.